Aquí en la quinta San Fernando y Osimar, listo para cantarle a Tacna, casi 4 de la mañana. Gracias por la entrevista, como siempre, de Boleto, uno de los programas que me gusta ver, porque apoyan al talento peruano y sobre todo se ve bacán, su programa los felicito. Siempre yéndonos de Boleto también, ¿no? Obvio, de Boleto, vamos de Boleto. Tacna es la heroica por sus 88 años. Feliz aniversario Tacna, que la pasen súper bonito, espero que se diviertan en este lindo aniversario. Un beso y bendiciones para toda la gente linda de Tacna. Y un beso también para la gente de Arequipa. La protagonista de mi linda historia, la que es buena amante si estamos a solas. La que ella es feliz y siempre está presente, y gata a su tiempo solo en complacerme. Tienes en pocas palabras la mejor de todas. Solo para la gente de Boleto, gracias por entrevistar a este humilde servidor. Yo soy Marición. Bueno, ¿qué puedo decir? Ustedes lo han visto en las imágenes. Ellas son sensación salsera. No te equivoques, brillito. Te hemos visto bailar y dejarlo todo Creo que con mucha práctica y poniéndole bastante interpretación Y vivir de todas maneras la canción Mayla Jeng Mayla Jeng, que guapa eres Si, seguro Dice que nos sigamos a jugar desde el escenario Agradecerles por la invitación Estamos muy contentas por el recibimiento Hemos comido rico, hemos conocido Nos llevamos unas cositas por ahí para Lima Nada, que Dios los bendiga Y ya saben, si te haces hacer de Perú vía Facebook No te equivocas Quedan con nosotros también de repente un ratito Depende, si nos convencen Nos quedamos un ratito ¿Qué es para quebrarse así con esos movimientos? Full ensayo, tres veces a la semana Full ensayo, nos tienen así ¿Ensayo de baile o de otra cosa también? De baile, con coreógrafo obviamente ¿Es cierto que todas las chicas son las más fieles del Perú? Obvio, las chicas de Tangna Hoy día me han demostrado que son las más fieles también ¿Ustedes? Las mujeres siempre somos fieles Los hombres son los malos Bueno, humildemente ensayamos tres veces a la semana Con coros y todo para darle un mejor espectáculo Estoy enamorado de ti Disculpame, pero... No, bueno Bueno, pero por ti puedo... No, se lo sacó Y cuando lo damos palma dice No me quedas tan importante Yo no te pienso, no me envía tu amor Se me cerraron las heridas con el gol Y mi borracho valvería Y no gustas de policía Tu cito amor Súper bien Súper bien Me gusta Josimar Me encanta Josimar Un repertorio excelente ¿Usted es Tacneña? Obviamente Cien por cien de Tacneña Feliz día Tacna Viene la ex Miss Tacna 2015 Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera Ocultar mis sentimientos Y llorar ¿La vida real de esa canción? No, pero siento que muchas mujeres se identifican Con uno de los temas que Sensación Salsera Lo canta desde hace mucho tiempo Por favor, Sensación Salsera No te equivoques Ah, no te equivoques No, no Un proyecto muy especial de boleto De boleto de parte de todas las chicas De Sensación Salsera No te equivoques